¡Los Barrios! Buenas noches, queridos pueblos, a vivir de Palmar, la alegría inmensa para nosotros poder estar aquí en esta gran despedida como en los viejos tiempos, en esos llenos totales, en los barrios, en los cardosos, de Orlando Ayuno y tantos otros que han pasado por este escenario y que hoy ya no están. Aquí estamos para brindarles nuestro humilde caser musical a todos. Ojalá sea en su agrado, señoras y señores, comenzamos a cantar de esta manera. ¡Los Barrios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!